Hola niñas y niños, ¿cómo están hoy? Aquí está Miss Nicole de Nivel de Kinder y hoy vamos a trabajar este objetivo que es tan importante en todas las áreas de trabajo es la síntesis fónica. ¿Para qué me sirve la síntesis fónica? Es para que yo trabaje la conciencia fonológica, los sonidos y pueda aprender a leer y a escribir cuando sea un poco más grande. ¿Ya? La síntesis fónica se refiere al sonido de las letras para formar una palabra. Por ejemplo, tengo aquí esta parte del cuerpo que se llama mano, pero yo la voy a nombrar a través de la síntesis fónica. M, A, M, O. Yo ahí formé mano, es el sonido. O sea, yo tengo que estar atento con mi oreja, con mi audición, para descubrir qué palabra estoy formando. Hoy día vamos a trabajar con un amiguito que le gusta mucho. ¿Lo conocés? Este se llama el señor cara de papa. Pero el señor cara de papa tiene un problema. Le faltan todas sus partes del cuerpo y yo las voy a ir formando a través de la síntesis fónica y las vamos a poner para formar las partes del cuerpo de este caballero. ¿Ya? Primera palabra de las partes del cuerpo a través de la síntesis fónica. Dice así. O, J, O, S. ¿Qué habré dicho? O, J, O, S. O, J, O, S. Ojos. Bien. Ojos. O, J, O, S. Bien. Ahora vamos a ponerle una parte, otra parte, el señor cara de papa a través de la síntesis fónica. P, J, O, I, E, R, N, A, S. ¿Qué habrá dicho? P, E, R, N, A, S. Bien. Le vamos a poner las piernas al señor cara de papa. P, I, E, R, N, A, S. Ahora le vamos a poner otra parte al señor cara de papa a través, tienen que descubrir la palabra a través de la síntesis fónica. M, R, A, S, O, S. Mano. V, R, R, A, S, O, S. V, 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 R, A, S, O, S. Aquí estamos formando el señor cara de papa. También vamos a decir otra parte del cuerpo con la síntesis fónica. V, E, L, O. Oreja. V, E, L, O. Pelo. Pelo. Bien. El pelo que lo vamos a poner acá. Oreja. Ahora vamos a decir... N, A, R, I, S. Nariz. Nariz. Bien. Vamos a poner acá la nariz. Ay, que se me está desarmando. Ay. Vamos a poner ahora... O, R, E, J, A. Oreja. Bien. Oreja. Bien. Vamos a poner entonces la última parte. Uy, que me costó. Me cuesta, me cuesta. Ahí. Aquí. Y la vamos a poner ahí. La última parte que va a ser... O, C, A. La boca. 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 Bien. Muy bien. La boca. Y con eso, mire, formamos el señor cara de papá con las partes del cuerpo dichas a través de la síntesis fónica. Recuerde que usted lo puede hacer con cualquier elemento, nombrando el sonido de las letras. Puede jugar con la mamá, el papá, con los amigos como adivinanza para descubrir las palabras a través de la síntesis fónica. Nos vemos en la próxima oportunidad. Chao. Chao.